El agua Fuente de vida en la cual se da el origen de todas las especies Ríos Lagos Oceanos y glaciares Han demostrado desde tiempos ancestrales que el agua Es diversión pura A solo 90 minutos en la Ciudad de México Descubre el parque acuático más cool Tepetongo Con 45 toboganes y muchas atracciones Parque Acuático Tepetongo es tu clase de parque Te contamos por qué En Parque Acuático Tepetongo podrás disfrutar más de 15 albercas Incluyendo alberca de olas Toda la velocidad del stuca El sobresalto del hoyo negro La sensación del intrépido velociraptor El clásico kamikaze Y muchas atracciones más Parque Acuático Tepetongo es amplio, moderno y seguro Y ahora ya no tienes que preocuparte por alimentos Tepetongo lo tiene todo Además, Tepetongo tiene el primer gran acuadomo del país Con todas las atracciones bajo techo En más de 3,600 metros cuadrados Divertirse ya no depende del clima Por ello, puedes venir desde el DF, Toluca, Morelia, Celaya, Querétaro o Pachuca Todos los caminos llevan a Tepetongo Tepetongo forma parte del mundo Cantalagua Conformado por la histórica hacienda Cantalagua Hotel and Country Club Y Mundo Granjero Anzú El parque didáctico y divertido Lleno de contacto animal Y singular convivencia familiar Más no se le puede pedir al agua Y menos si es agua cristalina y pura de manantial Parque acuático Tepetongo Diversión totalmente acuática